¡Sorrequichón! ¡Patrañitas! Como ya escucharon en el canal, hoy me van a acompañar a ver una película y es Hotel Transilvania 3. ¡Vamos! ¡Es justo esta! Dicho mi hermanita dice que este también es un novio. ¡Hola! Se ve como el Titanic. El barco se parece mucho. ¡Muy adorable! Obviamente hay que comprarnos palomitas y un refresquito. ¡Mmm! ¡Patrañitas! ¿A ustedes les gustan las películas de Hotel Transilvania? ¡Cuéntenmelo en los comentarios! ¡Listo! ¡Ya voy a entrar! Ahorita les platico qué tal está la película. Las películas de monstruos han dejado de hacer lo que adecenan. Originalmente los vampiros eran nervados y tenebrosos. Los hombres lóbulos causaban terror en las noches de luna llena. Los causaban muchas pesadillas. Pero esos eran otros tiempos. Eso es cosa del pasado. Cuando salió la primer película de Hotel Transilvania en el año 2012, yo era más pequeña de lo que mi hermanita ahora es. En ese entonces no la vi porque mis papás pensaron que me daría miedo. La primera vez que la vi, sí me asusté en el inicio. No terminé de verla. Sí, entiendo que muchos de ustedes dirán, ¡Ah, pero esa película me da miedo, Richo! Pero cuando en el inicio muestran una escena tenebrosa, yo pensé que toda la película sería así. Varios años después hice otro intento. ¡Me encantó! Se me hizo muy divertida y me hizo reír mucho. Y no fue la única vez que la vi. La vi muchas, muchas, muchas veces. Después vi la dos. Y sí, también me gustó. Me encanta la manera tan linda como muestran a los monstruos. Y la relación tan amigable que pueden llegar a tener con los humanos. De hecho, y no es spoiler, el hotel abre para los humanos. ¡Ah, buenas películas! Oh, sí Y bueno, este verano se estrenó la tercera parte Llamada de Transilvania 3, Monstruos de Vacaciones Y pues, el título lo dice todo Los monstruos se van de vacaciones Todos los monstruos y monstras se van en un crucero por el temido Triángulo de las Bermudas Sin embargo, no todo es felicidad y buena onda Triángulo se siente triste y solo, necesita compañía Es ahí cuando sus amigos tenebrosos deciden ayudarlo a conseguir una pareja ¿Será una vampira? ¿Será una mujer lobo? ¿Será una bruja? Y es así como se desarrolla esta divertida y romántica historia ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo de lo que se trata? Ah, ¿con qué quieres saber más? Pues no, aún hay más Si pensaron que nuestros amigos solo se la pasaron divirtiéndose en esas vacaciones tropicales Déjenme decirles que nooo ¡Hay un enemigo! El famoso cazador de monstruos Abraham Van Helsing En lo personal, Hotel Transilvania 3 no es la mejor de la trilogía ¿Te ríes? Sí ¿Te emocionas? Sí ¿Nos cuentas un chiste? No Pero no hay el momento que te haga decir ¡Wow! ¡Qué gran película! Pero bueno Aquí lo importante no es lo que les diga estar dicho o amigable Lo importante es tu opinión Sí, la tuya Así que si ya fueron a verla Cuéntenme en los comentarios ¿Qué tal les pareció? ¿Y cuál fue su momento favorito? Quiero saber cuál fue el momento favorito de muchos de ustedes Pero no lo diré Porque eso sí sería un spoiler Y este canal es libre de spoilers ¡Oh vaya que sí! Y si no lo han visto Aprovechen estas vacaciones Vayan a su cine más cercano Y pasen un momento muy lindo en familia ¿Será el fin de todos los amigables monstruos? ¡El verano llegó! Cuéntenme en los comentarios qué planes tienen para estos días Yo iré de viaje a una isla tropical ¡No es cierto! Me quedaré en casita Y espero jugar mucho Oigan ¿Saben qué momento es? ¡Sí! Llegó el momento de... ¡Llegó el momento de los saludos! Le quiero mandar un saludo a Alexandra Castillo A Regina Youtubera Wars ¡Ah! ¡Te llevas como yo! A Zoe Wilson A Santos Vicente Sante Un saludo para Nayara Monzón Un saludo para Santino Volpa A Majo Mascallella Otero Un saludo para Majo Castañeda Ortega Un saludo para Yulisa Rosa Nery Acejas Suave Como la brisa del verano suave Y para Nadia Padilla ¡Ay, Patrañita! Siempre es un honor hacer videos para ustedes Porque son la mejor comunidad de todo YouTube Les agradezco muchísimo todos sus comentarios Los buenos y los malos Sí, ya sé que no a todo el mundo le puedo caer bien Caerle bien a todos Un saludo sencillo Pero yo a todos ustedes los quiero mucho De verdad Gracias por darle click a mis videos ¿En serio? ¡Gracias! Sé que prometí darles mi número telefónico Pero estén pendientes al canal Porque pronto se los voy a pasar Si eres nuevo y te gusta el contenido de mi canal Pues... ¿Por qué no te suscribes? Te divertirías mucho No olviden seguirme en Instagram y en Musical.ly Y si este video les gustó Denle manita arriba ¡Compártanlo! Recuerden comentarme ¿Qué van a hacer en estas vacaciones? Bueno, patrañitas Hasta aquí la dejo este video Si les gustó Denle un like Suscríbanse y comenten ¡Bye! Ya me voy porque... Pues porque me tengo que ir No puedo vivir aquí ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!